¿Cierto, Josefina? Mmm... Cuando juego mi muñeca es una guagua Guagua, guagua Con mi prima yo paseo a mi guagua Guagua, guagua La bañamos, la mudamos, le enseñamos cómo hablar Qué bonito y divertido que es jugar Guagua Patti tiene razón A veces no vemos la importancia que las cosas tienen para los otros Lo que no nos gusta que nos hagan, no tenemos que hacérselo a los demás Es cierto Patti, no te quería molestar, discúlpame No te preocupes, Fito